El Señor se la pasa contento El Señor se la pasa contento Desde niño mostró ser listillo A la escuela y cualquier situación Es hijo de padres muy sencillos Por eso trae buena educación Es el cuarto de los seis hijos De Don Chano y Doña Asunción Rangel conocido como Elito A quien le cantó nuestra canción Guzmán Barragan sus apellidos Aquí está el corrido del contador Como la roiga De su compadrín solano De sus ruedas de Oaxaca Para el primero está la familia Ellos son su más grande motor Su esposa la mujer de su vida Y sus hijos son su bendición A sus padres nunca los olvida Sus hermanos son su adoración Lo que tiene mucho le ha costado Aunque por allí digan que no Se lo debe todo a su trabajo Que le ha dado gran satisfacción Ha perdido, también ha ganado Pero nada agüita el contador Pero nada agüita el contador Sus amigos los tiene contados No a cualquiera le da su amistad Es correcto, es muy reservado A él le gusta la exclusividad Con chelita o blisquito en mano Siempre brinda y brinda su amistad Rangel conocido como Elito A quien le cantó nuestra canción Guzmán Barragan sus apellidos Aquí está el corrido del contador Y ahí le va mi compadito ¡Ánimo ya!